Hola amigos y amigas, con usted nuevamente el profe Chao, aquí para apoyarte con la matemática. Muy bien, hoy tocaremos un tema muy interesante conocido como divisibilidad. ¿En qué consiste la divisibilidad? Su nombre, divisible, que se puede dividir. En este caso vamos a ver una divisibilidad en la cual también vamos a usar técnicas para saber si los números son divisibles, por ejemplo, entre 2, si son divisibles entre 3, si son divisibles entre 4, entre 5 y así sucesivamente. Para eso te invito a observar nuestra pizarra. Divisibilidad. Para que un número sea divisible por otro, necesariamente tiene que ser múltiplo del número. Vuelvo a explicar. Para que un número sea divisible por otro, necesariamente tiene que ser múltiplo del número. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, vamos poniendo aquí ejemplos, donde me dice, 243 será múltiplo de 3, ¿ah? 243 será múltiplo de 3, para averiguar si es o no múltiplo de 3. Vas a agarrar a 243 y lo vas a dividir entre 3. Muy bien. Agarramos dos cifras a 8. 8 por 3, 24. 24 menos 24, 0. Bajo la cifra 3. ¿Qué número por 3 te da 3? 1. 1 por 3, 3. ¿Y cuánto me sobra? Me sobra 0. Si la división es exacta, significa que este número sí es múltiplo del número dado, ¿no? ¿Qué significa? Que 243 es múltiplo de 3, ¿ah? 243 es múltiplo de 3. ¿Vamos ahí? Muy bien. Aquí me da otro ejemplo. 246 es múltiplo de 2. Para saber si es múltiplo de 2, ¿qué vamos a hacer? Igual que el ejercicio anterior. Hay que dividir. 246 entre 2, ¿sí? Agarramos una así. Aú, 1 por 2, 2. 2 menos 2, 0. Bajo 4. ¿Qué número por 2 te da 4? 2. 2 por 2, 4. Me sobra 0. Bajo el 6. ¿Qué número por 2 te da 6? 3. 3 por 2, 6. 6 menos 6, 0. ¿Cierto? ¿Qué me da acá? Una división exacta. Y al darme una división exacta, significa que el número 246 es múltiplo de 2. Si te da una división exacta, significa que este número es múltiplo de 2. ¿Estás ahí? Muy bien. Aparte de esto, ahora vamos a aprender técnicas de cómo saber si este número se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 3, entre 4, entre 5, entre 6, entre 7 y así sucesivamente. Hay leyes, sí, conocidos como criterios. Sí, para esto, veamos. Criterios de la divisibilidad. Muy bien. El primer criterio es divisibilidad por 2. Algunos dirán, profe, y la divisibilidad por 1, no te olvides que el 1 es divisor de todos los números. ¿Qué significa? Que todo número se puede dividir entre 1, porque resulta el mismo número. Por eso que se empieza con los criterios de divisibilidad, con la divisibilidad por 2. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Cuando la última cifra del número es 0 o cifra par. Ojo, mírate, acuérdate, acuérdate. Dice bien claro. ¿Cuándo es divisible por 2? Cuando la última cifra del número es 0 o cifra par. ¿Qué me quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener en cuenta que la última cifra del número que me dan debe ser 0 o cifra par. ¿Qué significa? Que debe terminar en 0, puede terminar en 2, en 4, en 6 y en 8. ¿Sí? Si no termina en ninguna de estas cantidades, significa que no es divisible por 2. ¿Estamos ahí? Por eso les decía, estos criterios nos van a ayudar a saber en forma rápida si ese número se puede dividir entre 2, se puede dividir entre 3 y así sucesivamente. ¿Te das cuenta o no? Entonces, ¿qué me dice acá? Que la divisibilidad por 2, cuando la última cifra del número es 0 o cifra par. O sea, 0 o cifra par. Ahora, observen los ejemplos. A ver, 2,456. ¿A dónde te vas? A la última cifra. ¿Es cifra par o no? ¿Se dice cifra par? Sí. Si es cifra par, significa que sí es divisible por 2. Significa que este número se puede dividir entre 2. ¿Te das cuenta o no? Si la última cifra es par, esta cantidad se puede dividir entre 2. El siguiente ejemplo, 1720. Observa la última cifra. ¿Es cero o no? ¿Cierto? ¿Es cero? Sí. Entonces, al ser cero, como acá menciona, o termina en cero, significa que se puede dividir entre 2. ¿Qué más que 1720 se puede dividir entre 2? ¿Se dan cuenta o no? Si termina en par o termina en cero. El siguiente número, 653. Entonces, me doy cuenta que la última cifra no es par, porque el 3 no es par, es impar. ¿Y al ser impar, se podrá dividir entre 2? No. Solamente se puede dividir entre 2 aquellos que terminan en cifra par o cero. Como el 3 es impar, no es divisible por 2. ¿Se entendió hasta ahí? Ahora, 1848. Observa la última cifra. Es 8. ¿Y es par o no? Excelente. Sí es par. Entonces, este número sí se puede dividir entre 2. ¿Qué tal? ¿Facilita o no? Con ese criterio, campeones en divisibilidad por 2. ¿Se entendió hasta ahí, amigos? Amigas. Muy bien. Pasemos a la otra divisibilidad. Divisibilidad por 3. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Mírame. Cuando la suma de cifras del número se puede dividir entre 3. ¡Ojo! ¿Cuándo es divisible por 3? Cuando la suma de cifras del número se puede dividir entre 3. Cuando la suma de cifras del número se puede dividir entre 3. ¿Qué significa esto? Que hay que sumar todas las cifras. Si la cantidad que me da se divide entre 3 y es exacto, ese número es divisible por 3. Para que me entiendan lo que hablo, veamos los ejemplos. Mira, a ver. El primer ejemplo es 243. ¿Correcto? 243. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar sus cifras. ¿En qué consiste? Agarro 2 más 4 más 3. ¿Cuánto me da? 9. 2 más 4 más 3 me da 9. Entre 3. ¿Qué te da? 3. ¿Te da una división exacta o no? Vuelvo a repetir. Sumo las cifras, divido entre 3 y si me da exacto significa que el 243 sí se puede dividir entre 3. ¿Te das cuenta? Sí se puede dividir entre 3. ¿Ah? ¿Se ha entendido o no? Suma las cifras, que es 9, en este caso 2 más 4 es 6 más 3 es 9. Lo divido entre 3. ¿Me da exacto o no? Sí, 3. Entonces, si la división me dio exacto, esta cantidad sí se puede dividir entre 3. Bueno, pasemos al segundo ejemplo. Igual, sumamos las cifras. Sumamos 1 más 2 más 7 más 5 más 0. Sería 12, 14, 15. 15 entre 3, ¿cuánto te da? 5. ¿Es una división exacta o no? Sí. Si la división es exacta, el número 12,750 se puede dividir entre 3. ¿Ah? Si la suma de cifras se divide entre 3, significa que esta cantidad se puede dividir entre 3. ¿Estamos ahí? Muy bien. Pasemos al siguiente ejemplo, 350. Sumamos sus cifras, ¿sí? 3 más 5 más 0. ¿Cuánto me da? 8. 8. ¿Se puede dividir exactamente entre 3? ¿Se puede o no? No se puede, porque no es una división exacta. Es una división inexacta. Y como es inexacta, significa que el 350 no es divisible por 3. Es una cantidad que no se puede dividir entre 3. ¿Se entendió esto ahí? Muy bien. Sigamos en el cuarto ejemplo. Sumamos las cifras, ¿sí? 1 más 7 más 4 más 1. Sumamos, aquí es 8, 12, 13. 13, ¿se podrá dividir exactamente entre 3? A ver, a ver, ¿se puede o no? No se puede, significa que el número 1741 no es divisible por 3. ¿Qué dijimos? Que todo número es divisible por 3, cuando la suma de cifras se puede dividir entre 3. ¿Estamos ahí? Muy bien. El último, ¿qué dice? El último, a ver, 3858. A ver, sumamos las cifras. 3 más 5, perdón, disculpen, más 8. Me estaba emocionando por hacerlo rápido. 3 más 8 más 5 más 8 me da 24. Dividido entre 3 me da exactamente 8, ¿o no? ¿Es una división exacta o no? Entonces, si es una división exacta, significa que el número 3858 sí se puede dividir entre 3. ¿Qué tal? Facilita o no? Entonces, mírenme. Volvamos acá. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Cuando termine en 0 o cifra. ¿Para? Y cuando un número es divisible por 3, cuando la suma de sus cifras se obtiene una cantidad que dividir entre 3 me da una división exacta. ¿Estamos bien? Y para terminar este bloque, pasemos divisibilidad por 4. Cuando dice las dos últimas cifras del número son ceros o se puede dividir entre 4. Ojo, ¿cuándo un número se puede dividir por 4? Cuando las dos últimas cifras del número son ceros o se puede dividir entre 4. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Mira bien, voy a agarrar las dos últimas cifras. Así me mencionan las dos últimas cifras. Sean ceros o se pueda dividir entre 4. Agarro las dos últimas cifras, que es 52, ¿sí? Lo divides entre 4. Para averiguar si 2,452 se puede dividir entre 4. Solamente agarrando las dos últimas cifras. Muy bien, empezamos. 1 por 4, 4. 5, le quito 4, 1. Bajo el 2. ¿Qué número por 4 te da 12? 3. 3 por 4, 12. ¿Cierto? Me queda 0. ¿Es división exacta o no? Sí. Si la división exacta de las dos últimas cifras se puede hacer entre 4, significa que el número 2,452 es un número divisible por 4. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se comprende o no? ¡Claro! Pues ya son unos tromes aquí en divisibilidad por 4. A ver, pasemos al siguiente ejemplo. Mira bien, mira bien. Aquí es 84,500, ¿ah? 84,500. Voy a las dos últimas cifras. ¿Qué son? Ceros. ¿Y qué te dice acá? Las dos últimas cifras del número son ceros o se puede dividir entre 4. ¿Las dos últimas cifras son ceros o no? Muy bien. Si son dos, las dos últimas cifras, cero, significa que sí se puede dividir entre 4. Que este número se puede dividir entre 4 porque sus dos últimas cifras es cero. Significa que 84,500 se puede dividir entre 4. ¿Estamos de ahí? Sí, pasemos al tercer ejemplo. ¿A quién agarro? A las dos últimas cifras. ¿Cuánto es? 21. Agarro al 21 y lo divido entre 4. ¿Qué número por 4 te da cerca de 21? 5. 5 por 4, 20 y me sobra 1. ¿Es división exacta? No. Es una división inexacta. Entonces, si acá no me da una división exacta, significa que el número 7521 no es divisible por 4. ¿Cuánto solamente son divisibles por 4 cuando las dos últimas cifras se pueden dividir entre 4 o son cero? ¿Estamos de ahí? Y para terminar este bloque, agarro al número 3636, ¿ah? 3636 y agarro las dos últimas cifras, ¿sí? ¿Cuáles son? 36. Agarro esas dos últimas cifras que da el número 36, lo divido entre 4. ¿Qué número por 4 te da 36? 369. 9 por 4, 36. ¿Cuánto me sobra? 0. ¿Es una división exacta? Sí. ¿Qué significa? Que el número 3636 sí es divisible por 4. ¿Ah? Porque las dos últimas cifras me dio una división exacta entre 4. Muy bien. Ojalá te haya gustado este pequeño tutorial que lo hacemos de todo corazón. Nos vemos hasta la próxima, amigos.